El jueves por la mañana, Irma Gutiérrez Galván está en una invitación para una conferencia llamada Derecho Penal Contemporáneo, que se llevará a cabo el día 28 de noviembre en el Teatro José Nieto Piña de la Universidad de Celaya. Con un ponente de una gran trayectoria en Argentina, de una gran experiencia con vastos conocimientos en la materia jurídica, principalmente en materia penal, el doctor Marco Antonio Terragni, que nos ha hecho favor de aceptar la invitación para impartirnos tres conferencias. Por otra parte, esta conferencia estará impartida por Marco Antonio Terragni. Respecto a él, Gutiérrez Galván comentó. Sobre delitos empresariales, otra sobre debido proceso cultural y una tercera sobre Derecho Penal Contemporáneo. Esta última de una gran importancia porque en ella se tratarán temas de actualidad, como el terrorismo, como delitos empresariales, como delitos informáticos, como blanqueo de capitales. Toda la dinámica que está ocurriendo mundialmente la podemos escuchar de alguien que tiene ya transitado ese camino. Irma Gutiérrez menciona los temas que se llevarán a cabo en esta conferencia. Se espera que la experiencia de Marco Antonio Terragni aporte en cuanto a juicios orales, ya que los procesos en otras partes del mundo pueden llegar a ser tendencia en México. Informo para Vianoticias, Montserrat Maldonado.